Venimos a ver si esta misión de Recon no acaba en ataque 4 5, derecha ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Baja! ¡Baja! ¡Abajo! 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 ¡Uff! ¡Atentado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Detrás? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cubriros! ¡Cubriros! ¡Detrás! ¡Hijo de puta! ¿Estás bien, Ward? ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¿Estáis bien? ¡Está bien! ¡Se ha llevado todo el premio! ¡Pero el premio, pero el premio, gordo! ¡El pobre me lo ha llevado! ¡Pobre mía! ¡Bienvenido! ¡Uff! Ward, mira a ver Mírate, mírate Dos no, habían cuatro ¿Cuatro le tiraron? ¡Ay, no! ¡Dos! ¡Lol! Vale Sí, aquí está sangrando Está sangrando Ward En el pecho Vale, vendo el pecho ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Más, más, más, más! ¡Graba! ¡Dentro de la casa! ¿Estáis bien? A la casa Voy hacia la casa Voy contigo Métela en la cabeza Todo lo que pueda Vale, listo Arreglado ¿Ward? ¿Ward? ¿Ward había entrado en la casa que tenemos delante? No lo veo Creo que hay algo al otro lado, ¿eh? En la casa al otro lado creo que hay algo ¡Está aquí Ward! ¡Hostia puta! Ayudar a Ward, ayudar a Ward Pues yo no tengo vendas, ¿eh? Hay que llevarlo al hospital, ¿eh? Ahora aguanta Voy con el jeep Preparo jeep y cojo vendas Que no tengo ¿Lo habéis visto? Ahí lo veo, lo veo Está el hijo de puta En 70 Espera, espera Ah, mierda Se me ha escondido Lo veo Abatido, abatido, abatido Hace trincheras Tengo a Meijer que está muy mareado Vale, intento coger sangre y cosas Hemos sufrido otro ataque repelido Pero estamos aguantando en la carretera Vengo así ¡Wasson! Tú que te encuentras Este gente en el bar Lo mismo sabe Lo que dice ¡Habla desde el alambique ese que tiene! Échale una botella Si la coges, ha liado Sí, Wasson Si te acercas apuntándole Seguro que querrán hablar No, no dirigen la palabra Ir montando Si veis que esto está bien Con 20 grados No lo vas a ver Ese es muy poco Está delante nuestro Sí Y hay una mina en la carretera Y ahí parece que hay resistencia a la derecha Hay colaboracionistas en la casa a la derecha Me parece ¿El Semeruga? ¿Dónde lo veis? Desde el despello Hay un diario Vale, vale, vale Sí, lo veo Hostia, tú Uf, eso es carne de tiro de sniper Y a Río salgo yo mi primero Y le meto un tiro Sí, sí A la derecha del oficial Hay un binomio de francotiradores Sí, veo otro tirador en la casa derecha Esa sí Esa es la que he visto En 10 La ventanita Han aprendido a utilizar el 38mm contra la infantería Es su puta madre Hay un cojonazo Hostias, hostias Uff Bien, bien, bien Voy a ir primero Willett, corre Está ahumado completamente Voy Vale, vale Porque tengo 20 heridas que se me van a abrir Lo veo, lo veo, eh Hostia puta Viene Llegamos con un vehículo Viene 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 El AT que se prepare Dentro de él se había uno Bueno He tirado un humo He tirado un humo Infantería Encaro el jeep Tráelo aquí si quieres Tráelo aquí en esas trincheras A una trinchera ahí, eh Abre fuego, abre fuego Si quieres empezar a avanzar Miller con Walker Walker, vámonos Con la izquierda Tenemos gente en la izquierda Walker, vámonos Vale Ya, voy a intentar tumbar eso Y replegamos Yo aquí no tengo visuales, Scott Hay nada de los mal que me jode Cuando quieras, Walker Walson, cuidao Cuidao Walson, métete aquí Que hay tropas por la derecha Y por la izquierda Keylor, te quedas en esta posición Con Kowalski, con Harley Y el semi-ruca Vale Hasta que os diga Cauta y disfruta Chíllame, no te escucho Chíllame que no te escucho Creo que acercar Porque este no alcanza La T que yo tengo No alcanza ¿Y cómo te vas a acercar Con todo lo que tenemos? Es que la T que es de aquí Creo que se acerca Llegamos por ahí Por detrás Miller, cuidado El artillero está fuera El artillero está muerto ¿Ves la AMG? ¿Eh? Keylor Keylor ¿Cómo va ahí? De momento estamos Avanzar dos minutos Si no recibís a más enemigos Avanzáis con el semi-ruca En nuestra posición Me estoy más de bien Todos los últimos En semi-ruca Por favor O sea, no tiene artillero ¿Eh? Vale No, no Si es lo que puede No, no Si está bien Vamos a llevar Tengo aquí la caja Para que la Keylor Avanzar Va Semiruga está en nuestra posición Todo el mundo dentro del semi-ruca Que si no Alguno se queda por ahí Mi primero creo que está serido Son tiradores, eh Esos francotiradores Bajad la cabeza No estarás sangrado, tío No Aparcáis tras la trinchera frontal La otra trinchera, la frontal Señores ¿Dónde? Es un francotirador, eh Vale Vale, veo una en la ventana De la casa blanca A la izquierda La que está a la derecha Del cobertiento No lo veo Vale, sí, sí, sí El recinto este, pasarlo, por ejemplo, al... Al recinto de aquí Asegurar estas dos zonas de aquí Va a tener opción de ir hacia aquí Y hacia aquí Sí, cuando nos llevemos aquí Hay que llevar cuidado Las minas también Y luego por si ha subido algo de tropa Vale Un médico, vale 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 Cuidado, eh, Harley Tiramos humos y bajáis No, hostia Eso no es un humo Cuidado, cuidado, Harley Granada Estoy tirando humo, eh Estoy tirando humo ¡Saltamos! ¡Cubridnos! ¡Uf! Que Dios rece por él ¡Eh, eh! ¿Derecha? ¡Derecha, derecha! ¡Cubre a tu derecha! ¡Cubre a tu derecha! ¡A la derecha! ¡Prortal del semi-rugá! ¡Prortal del semi-rugá! ¡Agen de la c... Entra por la ventana, ¿no? Tírale, tírale, tírale Podría decirse que eso Esto que pasa, que artillero No, no funciona, no funciona, está roto El artillero está roto No lo veo, no lo llego a ver Vale, vamos, movemos, movemos Está disparando el semi, vamos Harley Cuando llegues trinchera a los lados Rayo ¿Cómo está Walker? Bueno, está bien ¿Situación? Tenemos a Walker caído, a Ward jodido Necesitaremos que bajase... ¿Keylor? Vale, Geylor va a bajar con el gym Vale, reúno a una escuadra, intentamos asaltar Hay que saltar, sí, la calle, están al otro lado de la calle A ver, ¿quién está disponible? Geylor, ayúdales Dale, en la ventana, en la ventana Gordon, Gordon, cuidado al pasar a la derecha La ventana de la derecha Cuidado, cuidado en la cabeza Ahí, Harley, ¿lo ves? Hay una mina en frente de la casa No, por el lado User joined your channel ¿Quién está ahorita? Igual que... Salta por la ventana Vale Eh... Kowalski, Watson, saltáis a la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Cuando lleguéis a la pared, cuerpo a tierra Harley os estará cubriendo las ventanas ¿La Casa Blanca está... Ward, puedes cubrir por la izquierda Van a hacer un salto Vale, vale, aguanta, aguanta ahí No te veo ni aquí, aquí Aguanta, aguanta Tiene a dos merigos contigo Venga, saltad ya Vamos Para, 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 para ¿Dónde hay unas de parte? Casa Blanca, eh... De la izquierda de vuestra posición Hay dos tíos dentro Cuidado Eh... Vale Tenéis una MG De frontal podéis Venga, venga Cruza Kowalski Y cruza Watson Copy Nos cubrimos Miller, hay una pila A tres metros de nosotros, eh De las gordas, eh He visto una A la izquierda de la casa, pero... En esta casa Justo en esta casa En la puerta hay una gigante Vale Watson, ¿me escuchas? Vale, sale, sale, sale ¡Dale, dale, 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 dale! No te muevas, eh Uff, no les he matado a mi labio ¡No, no! ¡Eso son ellos! ¡Son ellos! ¡No jodas! Si estaba mirando hacia... ¿Cuál situación? Estoy con los dos médicos en el... Frente de la casa Con esa... Cuando llegue yo, salta Están cruzando hacia el... Hacia las otras casas de frente Ahora os veo Es que hay un árbol que os cubre ¡Llegando! Estoy aquí, que no veo ¿Te juro? Sí, venga ¡Eso! ¡Quietos, quietos, quietos! Estoy yo, curaros Está disparado Harley Sin cara Ah, vale, vale Ya decía yo ¿Estás bien? ¿Te juro o qué? Miller, creo que queda uno Por vuestra zona Los hemos visto cruzar la carretera Hacia vuestra zona Es posible Dame un segundo Que tengo aquí a dos hombres tocados Harley, ¿cubres ahí? ¿Wasson, tú estás bien? Yo sí, yo estoy... Pues entra conmigo Mientras juegas ¿Puedes ayudar? Sí, necesito un soldado Que vaya uno de los médicos Necesito un médico, sí Vamos, Watson Voy a ver qué importan... Es posible que haya gente ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sargento, por Dios! ¡Va, Bailoria! Te quiero, Watson ¡Hijo de puta! Buenas, señores Intentad revisar si hay rendidos Ocibles en... ¿Están listos? Esto está listo, sí ¿Alguna herida más? Eh... Yo me parece que más Si no me coseis... En la edición anterior, chicos Vemos a base Que hay que atacar otro pueblo más ¿Me tiene el farmacéutico este? Vaya, menuda carnicería Hay aquí montada, tío Eh... Al otro lado del... ¡Chaval! Menuda merendola Os habéis pegado aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Word! ¿Ha montado una chatarrería A la vuelta de la guerra o qué? ¡Ja, ja, ja!